Te amo Dios, tu amor nunca me fallará, mi existir en tus manos estará. Desde el momento que despierto, hasta la noche sé, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada riento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy, te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada riento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios.